¡Buenos días mis niños! ¿Cómo están? Hoy vamos a cantar esta canción. ¿Listos? ¡Vamos! Es la hora, es la hora, es la hora de contar un cuentito divertido, un cuentito de verdad. ¡Baila, baila, baila, bailé! ¡Oh, oh, oh! ¡Ila, baila, bailé! ¡Oh, oh, oh! ¡Ila, baila, baila, bailé! ¡Oh, oh, oh! Un cuentito divertido, un cuentito de verdad. Muy bien mis niños, atentos todos. Ahora vamos a cantar la canción de Prestar Atención. Yo presto atención, atención, cuando alguien habla presto atención. Escucho que me he dicho, escucho sin hablar. Después muy educado, yo puedo contestar. Muy bien, bracitos cruzados a escuchar este hermoso cuento que se llama ¡A San! ¡A San no le gusta la zanahoria! Hoy en el almuerzo, la mamá de San preparó una rica y deliciosa ensalada. ¡Zanahoria! ¡Todo perfecto! No hay duda que una entrada rica y nutritiva, aunque a San no le gusta la zanahoria. San miraba su plato y muy confundido se preguntaba ¿Por qué mamá habrá preparado esto? ¡A mí no me gustan las zanahorias! ¿Se habrá olvidado que no me gusta? Mejor le voy a preguntar. San sabe que esto no es motivo para renegar. ¡No, no, no! Y que la mejor solución es conversar con mamá. Cuando estaba a punto de levantarse de la mesa, su papá se acercó y le dijo, a mí me gustan mucho las zanahorias y creo que a ti también. ¿Te gustaría saber cuáles son sus poderes? ¿La zanahoria tiene poderes? Preguntó Sam asombrado. La zanahoria sí tiene poderes. Te dará fuerza y energía para que tus dientes brillen y sobre todo que tu visión sea excelente, respondió el papá Boo. ¡Oh, tanta maravilla! Pensaba Sam. Entonces decidió darle una segunda oportunidad a la zanahoria. Y la verdad no le fue tan mal porque se comió hasta la última rodaja de zanahoria. Y de muy, muy ánimo, colorín colorado, este cuentito se ha terminado. Espero lo hayas disfrutado mucho. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! The leaders of today, tomorrow and forever.